Dame contenido como santa como a ti Mami ponte creativa Mami ponte creativa Mami ponte creativa Espero que ustedes están ciegos Están sordos, dos temas pegados Sayonara, sexo de guerra city El bello 06 Llegó el rey del sexo Chico morbo Ayyyyyy Oye la vuelta Se fue la vuelta ya que voy a decir esto Vamos allá Dame contenido Dame contenido Dame contenido Dame, oye Y me levanto en la mañana Ya me da probar Los tigres que están en la esquina me dieron un 2 Dame contenido como santa como a ti Mami ponte creativa Mami ponte creativa Mami ponte creativa Ay 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 Oye porque me dicen chico morbo Oye la vuelta, oye la vuelta Oye como la vuelta oye Dicen Y chico morbo ven Que te huach un polvo Chico morbo ven Y morbo ven Chico morbo ven que te huach un polvo Morbo ven que te huach un polvo Chico morbo ven que te huach un polvo Oye como suena esa hoja Hay que darme Hay que darme Llévate de mil ¿Dodico pegado? Entonces ya como que dice esto Aunque quieras o no estamos dándole a parar La gente está clara loco Tú seas Sara, por más que tú quieras Tú no te comparas, gracias papá dios vamos como una bala Ellos tienen que dame la que ellos no quieran O si no yo la cojo a terror Vamo' a quedarnos con el movimiento entero Scott, quieras o no, no hay que hablar mucho Scott, llévate de mí, no hay que hablar mucho, van a tener que darme, dos discos pegados se hacen los locos, tienen un monopolio, vamos a ser claros, no están claros de ti, no están claros, este disco hoy es número uno en el bajo mundo, no hay que hablar mucho, el disco habla por mí, el medio 06 en la casa, número uno Scott, y no me quieran dar yo, me dicen, yo me voy a decir que me boten, para volver a decir que me llamen, yo me voy a decir que me boten, me voy a decir que me boten, para volver a decir que me llamen, ay, yo me voy a decir que me boten, para volver a decir que me llamen, esto oye, yo me voy a decir que me boten, me voy a decir que me boten, oye, así que me boten, así que me llamen, así que me boten, así que me llamen, así que me boten, así que me boten, esto oye, me fui antes que tú me botaras, antes que la lleva que queda, y la pusimos de avión para que tú no me llamaras, y después el GPS para que tú no me contraras, Pues yo volveré tranquilo, quiero, 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 quiero. Pues yo volveré tranquilo, quiero, 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 quiero. Esco, no me la quieren dar, esco. No me la quieren dar. Le tenemos los discos pegados en la calle. Y se hacen los ciegos. Oye, creo que es rey del seso. Chicos, no hay que hablar mucho. Esco, no me la quieren dar. Le tengo seso pegado. Pile seso. Le hice Rimi con los mierda. Es rey del seso. Yo como que hice esto. Te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que tú no me pelees, te voy a echar tu meñanero, pa' que Méteme su bella, quiere que te la de si tú no aguantas, a mí no me llames Que cuando tú me llames te voy a pagar el internet Escob, ni que habla mucho, no me llames Pegao, feo, pegao, feo Y se hacen los locos Con dos, con ellos 06 Se hacen los locos, escobo Vamos a tener que aguantar, escobo, llévate de mí Le tenemos sayonara pegado, seso pegado Se hacen los locos, tienen una tombola, eh Tienen que dámelo obligado, güey No hay que hablar mucho, chico ¡Hueva vaina, hueva vaina, hueva vaina!